Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios En sana, en salva Poderoso es nuestro Dios Pautiza e limpia Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Bienvenidos a este encuentro tan especial con el Señor Jesús como todos los domingos lo hacemos Oramos por muchas intenciones y muchas necesidades Los invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oramos por el alma de Jaido y Ate Nos unimos a su esposa Clementina, sus hijas Carolina, Valentina, Karen y Jaida Por el alma de Berta María del Río Doncel María Berta Doncel de Río José Leonardo Doncel, Carlos Julio Doncel de Río Leslie Olaya Doncel, Wisner Olaya Autiz Y por los favores recibidos, nos unimos a Yuley Montaño y a toda su familia Por el año y medio de fallecimiento de Crisanto Riaño, mi sargento mayor Y Olga Alcina Pérez, padres del ingeniero Felipe Riaño De nuestra universidad, nos unimos a esta querida familia Por el alma de Blanca Delia Ramírez de Jiménez Mamita del Señor Coronel Jiménez Murió el 2 de julio, nos unimos a la familia Jiménez Cerón Y a la familia Jiménez Vanegas También por el alma de Luis Alberto González La señora María Elena Malagón La señora Vera Colombia El señor Germán Pérez Bueno El señor Leonardo Ruiz Caicedo La señora Fielina Borges La señora Graciela Rosa Klopatosky Y el señor Pedro Antonio Rincón Nos unimos a todas sus familias Oramos también por el alma de Lucila Galindo Barbas, 10 años de estar en la gloria del cielo Juan Carlos Jiménez Becerra, 20 días de fallecido Y por el cumpleaños de Mayerle, nuestra lectora de hoy Nos unimos también por los 20 años del Banco de Alimentos De la Arquidiocese de Bogotá ¿Por qué traemos esta intención? Porque nuestra universidad con el doctor Duque Maximiliano Duque Estamos haciendo, está haciendo una obra social En la Alta Guajira Con nuestros hermanos Guayú Intenciones y necesidades particulares Cada uno en un momentito Coloquemos nuestra intención Mi familia sabe por quién estoy orando en este momento también Coloco también en tus benditas manos El hijo de mi sobrina El hijo de mi sobrina, mi hija de cuatro añitos Que le descubren la buceña Esta niña está preocupada Como mamá y este papá, broma Ustedes oran Ustedes me ayudan en este momento A orar por él Y por todas nuestras instrucciones Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Hoy le acercan al Señor Un surdo Un nudo Y el Señor le dice Efecta Ábrete Escucha Hoy también Nos abre el corazón La mente Para que nos demos cuenta Que fallamos Que nos equivocamos Como papás Como mamás Como hijos Como profesionales Como médicos Como estudiantes De nuestra facultad de medicina Donde Dios Nos ha colocado A veces decimos Somos amigos De la paz Pero nuestras actitudes No son así Esos reyes Esos medios Perdónenlos Señor Con toda la iglesia digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Y por mi culpa Y por mi culpa Y por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre vivir A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Y perdone Nuestro pecado Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor En la vida eterna de los otros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos, te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor y único en su Cristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo te envía a nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre te envía a nosotros porque sólo tú eres Santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria a Dios Padre Amén Oremos Oh Dios por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción mira como da a los hijos que tanto amas a quienes creemos en Cristo concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Ahora nos vamos a sentar para ver qué nos dice el Señor cuál es su mensaje que nos trae en este día Lectura del libro de Isaías Dígan a los cobardes Dígan a los cobardes Valor No tengan miedo Miren Ya llega su Dios a hacer justicia Viene a dar a cada cual su merecido Viene en persona y les da la salvación Entonces los ciegos recobrarán la vista Los oídos del sordo se abrirán Los cobros tendrán agilidad de venadas Los mudos cantarán Borotará el agua en el desierto Lo regarán torrentes Entonces se volverá un lago el arenal El yermo se llenará de manantiales Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos todos Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientes El Señor libera a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego y el Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente tu Dios Sion de edad en edad Alaba alma mía al Señor Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No enturbian con discriminaciones la fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado Supongamos que llegan a la asamblea cristiana un hombre con anillo de oro y elegante vestido y llega también un pobre con ropa sucia y al de vestido elegante lo atienden y le ofrecen un buen asiento y en cambio al pobre le dicen tú quédate ahí de pie o siéntate aquí en mis pies ¿Estarían haciendo discriminaciones basadas en criterios injustos? Escuchen hermanos niños queridos ¿No son acaso los pobres a los ojos del mundo los que Dios escogió para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios Te habla Vamos Señor Esta palabra mi alegría la querida nos cuida Aleluya Aleluya Esta palabra mi alegría me ilumina el caminar Aleluya 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 Tu palabra me ilumina el caminar El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Al volver Jesús de la región de Pino pasó por Sion y se fue al lago de Galileo en pleno territorio de la de Cápolis allí le presentaron un sordo y tartamón y le pidieron que le impusiera las manos Jesús lo apartó de la gente a solas con él le metió los dedos en los oídos y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá ¿qué quiere decir? Ábrete e inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba en la lengua y empezó a hablar sin ninguna dificultad entonces les mandó no solo se lo dijeran a nadie pero mientras más les mandaba más lo pregunaban ellos y en el colmo el asombro decía todo lo ha hecho muy bien hasta hace oír a los otros y hablar a los modos palabra del Señor gloria a Cristo por la proclamación del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados nos sentamos en casita Espíritu Santo ilumínanos y santificanos y darnos el don de la sabiduría hoy y todos los días estamos haciendo la oración compartida entre las iglesias humanas de Avizcran y Colombia en Colombia estamos celebrando la semana de la paz a veces uno escucha por las leyes por los medios donde nos dicen amigos de la paz todos somos amigos de la paz sin distinción mi familia nuestra familia tiene que ser el primer libero de la paz nuestra universidad tiene que ser ese lugar ese cenáculo de paz donde todos los compañeros de trabajo de estudio con el respeto con la bondad y la misericordia proyectemos la paz a los demás en nuestra en nuestra patria esos enemigos esas personas que hablan tan feo de los demás no deberían catalogarse como líderes llámese como se llama porque tenemos que ser amigos de la paz y la paz viene de Dios la paz y la justicia se besan dice el Señor en la primera lectura nos decía decía a los cobardes de corazón ser fuertes no temáis esta palabra es hermosa a ver nosotros los sacerdotes como que nos da miedo ay cuidado hablamos porque nos van a tildar de allí o de allí o de ahí no sé dónde gracias a Dios ya no nos da miedo que nos sirven como sí pero tenemos que ser fuertes y seguros como lo dice Isaías decía a los cobardes de corazón ser fuertes y valientes denunciar todo lo malo que hay en nuestra patria corrupción injusticia maldad perversidad violación de todos los derechos humanos aborto y anunciar a Cristo el Señor que es la salvación que es la vida de cada uno de nosotros Dios mío que mensaje tan hermoso y después nos decía el salmo 145 alaba alma mía al Señor que estamos haciendo hoy dejamos nuestras casas nuestros programas y sintonizamos nuestro celular o nuestro computador o nuestro televisor y estamos en la Eucaristía esta pandemia no cerró los templos pero se abrió un templo en cada uno de nuestros corazones y en nuestras familias y en nuestra universidad que hermoso alaba alma mía al Señor después nos decía la segunda lectura las discriminaciones y juicios sociales no están estaban ausentes en la comunidad de Santiago en la comunidad del apóstol Santiago y tampoco falla en nosotros a ver nosotros bien vemos una polarización absurda fea horrible estamos en una sociedad donde excluimos porque son de este color o porque son de esta tendencia humana o porque son de esta política o porque son de esta religión no tenemos que ser una comunidad de inclusión los cinco deos de nuestra mano miren cada deos cumple una misión porque si nos falta un dedito ya la mano no es completa Colombia es la mano la universidad es la mano nuestra familia es la mano y cada uno cumple una misión y no podemos excluir a nadie es que me cae mal no es que yo no lo acepto no es que yo soy de esta política o yo soy de esta religión o yo tengo esta tendencia equivocados porque para mi señor todos somos uno en su palabra todos formamos un solo cuerpo una comunidad de amor oh dios mío cuando nosotros escuchamos eso pueden hacer discursos de lo que sea pueden hacer homilías que hagan llorar hasta el pueblo pueden hacer discursos en plaza pública hasta llorar el pueblo pero si sus actitudes y sus palabras no están de acuerdo a la palabra y a la conciencia somos unos equivocados del mundo cuando yo predico esto yo soy el primero que digo dios mío seré yo perdón mi señor si de pronto en mi corazón no sale el amor y no sale la bondad hermanos míos y si culmino con el evangelio efetá ábrete le digo a este sordo y hoy también nos dice a nosotros efetá escuche haga lo que no tienen que hacer efetá que tu familia se abra abra sus ojos a dios su corazón a dios sus oídos a dios que nuestra universidad abra sus ojos a dios su corazón a dios sus oídos a dios su boca a dios que nuestra patria vuelva los ojos a dios y aquellas personas que están sordas mudas ciegas y que no quieren ver el camino perfecto de la creatividad de la paz de la justicia del amor de la misericordia que algún día abran sus ojos abran su corazón abran su mente abran sus oídos y se den cuenta que el único camino que nos salva y el único camino que nos da la salvación y el único camino que nos lleva a la felicidad es Cristo el Señor se lo digo porque me toca no porque lo he vivido de corazón y llevo más de 33 años trabajando en este en este camino del Señor y por eso se lo digo porque nace en mi corazón hermanos míos continuemos celebrando efetá que se abra nuestro corazón y nuestra mente para seguir el camino del Señor a mí ahora levantamos nuestra manita derecha y decimos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y se asentaba a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí a venir a juzgar al mío y al muerto creó en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos y el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en estas oraciones de fieles decimos que mi corazón se abra para ti Señor todos que mi corazón se abra para ti Señor por nuestra iglesia Señor esa iglesia que tiene que ser siempre esa sociedad de inclusión esa comunidad de inclusión para que todos nosotros formemos parte de ella en el amor a Cristo que mi corazón se abra para ti Señor por nuestra amada patria para que todos nos demos cuenta que el camino del Señor es el perfecto es el único que nos lleva a la felicidad a la justicia y la paz que mi corazón se abra para ti Señor por nuestra facultad de medicina desde donde hoy estamos celebrando esta Eucaristía para que todos nosotros seamos esos docentes esos estudiantes esos administrativos que colocamos nuestros sentimientos nuestro corazón y nuestra mente en ti Señor que nuestro corazón se abra para ti Señor hoy cumpleaños una niña que me decía que orara también por ella Rosa Fernández que mi Señor la ilumine que mi Señor la guíe que mi Señor le dé toda la sabiduría para terminar su carrera y para que el Señor Jesús la siga guiando en todos sus decimios que mi corazón se abra y todo lo colocamos en manos del mismo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco Será mi oración con un cienzo en tu presencia Y mis manos como ofrenda de la tarde Pon en mi boca un sentinela que vigile mis palabras No me dejes caer en la maldad Y no permitas que compartan los planes del malvado Sálvame, Señor, por tu humildad Sálvame, Señor, por tu humildad Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Todopoderoso Señor, reciba de tus manos este sacrificio Con la gloria de su nombre De nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz Concedenos que esta ofrenda que veneramos dignamente Sea la grandeza de nuestro amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón No tenemos que andar hacia el Señor Y de la gracia sale el Señor nuestro Es justo y necesario En verdad justo bendecirte Y dárte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado a tu casa En este día de fiesta Decimos, alabar, mamíales, Señor Alabar, mamíales, Señor Hoy tu familia reunida En la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En que la humanidad entera Entrará en tu descanso Alabar, mamíales, Señor Alabar, mamíales, Señor Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre Tu misericordia Con esa gozosa esperanza Unidos a los ángeles y arcángeles Ahora cantamos el ritmo de tu gloria Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 oh Señor Osana, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti Osana, 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 oh Señor Osana, 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 oh Señor Si allá en casa nos podemos colocar de rodillas Hagámoslo y si no coloquemos nuestra manita Cierra el corazón Santo eres en verdad Padre Con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por eso Cristo, tu Hijo Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Dad vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale sola hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para mí Y los conviertes en el cuerpo y en la sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos sagrados misterios En la última cena como lo estamos haciendo hoy Porque el mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Toma Y come Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Y Dios A veces nos da miedo Señor Danos Tu valentía Para que no seamos Comandos De anunciar tu nombre Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias a el Hijo Y lo pasó a sus discípulos Toma Y beber Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto Y conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Todos tenemos que ser Hombres y mujeres de paz Sin distinción Y ese es el sacramento De nuestro fin Conunciamos tu muerte Conclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Que ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio Vivo y santo Decimos Alaba Alabanía al Señor Alabanía al Señor Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Santísima Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Alaba Alabanía al Señor Alabanía al Señor Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación En el mundo entero Especialmente A nuestra amada Patria Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Castrense de Colombia Monseñor Víctor Manuel A los del Episcopal Predíteros Y diáconos Y todo tu pueblo santo Alabanía al Señor Alabanía al Señor Atiende los deseos Y súplica De cada una De las familias Que estamos En esta celebración Y por todas Nuestras intenciones Que hemos traído A la Eucaristía En un momentico Cada uno Coloquemos La intención Que hemos traído Hoy Este cumpleaños De la niña Rosa Fernanda Que mi Señor Te ilumine Que mi Señor Te viva Y de Todos esos valores Y principios Que tiene Tu corazón En comunión Con la Virgen María Madre Dios Y Madre Nuestra Los apóstoles Y los madres Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Nuestro Señor Alcabén Por Él Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente Y en la unidad Del Espíritu Santo Todo no habito Da gloria Por los siglos De los siglos Amén Danielito Vamos a cantar El Padre Nuestro Porque la gente Me lo pide Me dice que Se sienten También En esta celebración Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Será Tu nombre Venganos Otros Tu reino Y Y hágase Tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Y con seno La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque tu dices Reino Que yo podré La gloria Por siempre Señor Esta es una oración Hermosa Por la paz Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No miren Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tus palabras Concelo La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén A paz del Señor Este Siempre con vosotros Y con tu espíritu Ahí en casa Todos démonos Ese saludo De la paz De parte De nuestra Campellanida Ese saludo Virtual De paz No importa De donde Tú vengas Si siguiendo El espíritu Estás Si tu corazón Es como el niño Dame un saludo Y mi hermano Serás Dame un saludo Querido hermano Dame un saludo Y mi hermano Serás Dame un saludo Querido hermano Dame un saludo Y que hermano Serás Y aquí está La presencia Viva y real Del Señor Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado De todo el mundo Señor Soy digno Que entres En casa Oración espiritual Creo Señor Que estás Presente Y real En la Santísima Eucaristía Te amo Sobre todas las cosas Y al no poderte Recibir Sacramentalmente Ven a mí Ven a mi mente Para que tenga Los mejores pensamientos A mis oídos Para que escuche Tu palabra A mis ojos Para que te pueda ver Con los ojos De la fe A mi boca Para que abra Tus palabras Señor Y a mi corazón Para que tenga Tus sentimientos Señor Ven Ven a mi Señor Amén Amén Abre mis labios Solo Para poder Procamar Abre mi corazón Para poderte Para poderte Adorar Abre mi oído Señor Para poderte escuchar Abre mi corazón Para poderte adorar Abre mi mente Señor Para poderte pensar Abre mi corazón Para poderte adorar Oremos Concedo Señor a tus fieles A quienes alimentaste Y verificaste con tu santa palabra Y con el alimento del sacramento celestial Aprovechar de tal manera Tan grandes dones De tu amado Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Cantamos en la comunión Abre mi corazón Abre mi mente Tarea Esa es la tarea de la semana Abre mi mente Para poderte entender Señor Para poder entender tu palabra Abre mis ojos Para que ya ahora en adelante No vaya a mirar con rabia Ni con desprecio Sino con amor Con cariño Con ternura Abre mi boca Para que esta boca No se vaya a abrir Para decir cosas feas Abra mi corazón Para que este corazón Tenga tus sentimientos Esa es la tarea Fácil Pero difícil Pero para la gloria de Dios Lo vamos a hacer Vamos ahora a recibir Su santa bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno de nosotros Y nos acompaña siempre Amén Esa celebración a terminar Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Excelente día para todos Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados He perdonado Me dice que estoy todo Hay una razón Me dice que estoy todo Hay una razón Me dice que estoy todo Hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados Él perdonó El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado No hay una razón No hay una razón El diablo está enojado No hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados Él perdonó No hay una razón No hay una razón Te desil